Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectosde, trayéndoles un nuevo gameplay para el canal, continuando obviamente con la saga de Assassin's Creed, ya saben, yo creo que se viene, obviamente el título ya está ahí abajo, y dice Assassin's Creed Liberation HD, HD porque bueno, es la remasterización que hicieron del juego que salió para Playstation Vita, pues la sacaron para consolas y para PC, por eso es HD, pero bueno, entonces vamos a empezar un nuevo mod de historia, Y antes igual déjenme revisar por si acaso, está en español, está en los gráficos, está en muy alto, muy alto, recontra alto, tan alto como, no, pues, nivel alto, muy alto, espera, hay más alto, hay más, hay más del alto, pues ya, mejor, y ya está, creo yo, así que bueno, vamos a darle el modo de historia, vamos a empezar una nueva partida, y en vez de Belín vamos a poner Nectosde, Listo Conéctate al pasado Ok Vive la historia Con los estudios sobre la memoria genética de Abstergo Animus te da la oportunidad de jugar en el pasado Modelo 1.0 salió, ¿no? El cuarto te permite acceder a los recuerdos de Abelín de Grampé Es como si fuera un CPU o algo así Una asesina del siglo XVIII, atrapada entre dos mundos, que lucha por encontrar su verdadero propósito Haz tuya la historia La historia es el escenario Animus Powered by Abstergo No, pues demasiado poder, parece, parece como se llama, como si fuera un comercial, ¿no? Vendiéndote un producto de Abstergo, que sería, bueno, como ese CPU que salió ahí Y es como un ánimo, es como un ánimo portátil o algo así, ¿no? Interesante Muy bien Estamos entonces aquí Esa sería la protagonista, que sería Abelín, con su mamá Que está de niña Y la mamá está comprando, mientras la hija ahí la acompaña Y... ¡Mamá! ¿Qué es eso? Una gallina Vamos a perseguir a la gallina Ven aquí, gallina Ven aquí, gallina, maldita Ven aquí Vuelve, gallina Vuelve Vuelve, 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 vuelve Se me escapa, se me escapa la gallina, maldita Ahí te alcance ¡Vuelve! ¡Uy, patadón! ¡Pobre gallina! ¡Vale, verga! Perfecto para trabajar en la plantación Ve a Messier Trabajador fuerte y saludable ¡Ajá! Te he dicho que te estés quieto, Kongo ¡Pues si no me estoy moviendo, pendejo! ¡Mamá! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Tiene buena salud y solo le faltan un par de dedos de los pies Aquí, mamá ¿Mamá? ¡Mamá! Ahí está la mamá, se está yendo Deja a la hija, le vale ver Pero mamá, ¿a dónde te vas? ¡Maldita sea, mamá! ¡Aquí está esa señora! ¡Uhh! ¡Uум igual eres tu escabe! Ok Ahí está la mamá ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vuelve! ¡No te vayas, mamá! ¡No te alejes de! ¿Qué está ese señor? Ahí está, ahí está Ya llegué, ya llegué ¡Mamá! ¡A la verga! ¡Eh, tú! ¡Rena Cuaja Molesta! ¡Eh! ¡Voy a arrestarte! ¿Por qué? ¿Qué te pasa, güey? ¡A la verga! ¿Qué fue? ¿Por qué me arrestó? ¿Qué le pasa a ese tipo? Despertamos 20 años después... Bueno, no sé cuántos años habrán pasado Cuántos años tendría la niña, ¿no? ¿Te pasa causa? No, tranquilo Que sí me acuerdo del Assassin's Creed Lo que ya hice ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso! ¡Eh! ¿Qué pasó? A uno nomás le hice el contraataque ¡Qué raro! Bueno ¡Ay, ay, ay! Yo también... ¡A la verga, Orochimaru! Perdón por ese corte Perdón por ese corte Hubo un corte ahí No sé qué pasó Que me botó a... A la escritoria El pinche juego No sé por qué Y se despertó Abelín ¡Ah! ¡Ah! ¡Mashigui! Gritabas otra vez ¿Tenías una pesadilla? ¡Uy! Solo un sueño Siento haberte despertado ¡Shh! ¡Mashigui! ¡Shh! Nunca lo sientas Es el deber de una madre O de una madrastra Gracias, Madeline Bueno, después del susto Nos despertamos ¿No te preocupas? Me has olvidado ¿Sigues viva? Si se dan cuenta Abelín tiene la misma marca que Ezio En el labio Como si le hubieran dado un piedrazo igual Sea como sea Todavía no es momento de dormir Pero creo que no es así No es... ¿Cómo se llama? Antepasado de Desmond Sí, no lo sé Pero tiene la misma cicatriz Y acá hace mucha referencia El Assassin's Creed 2 ¿No? Como quedan... Como en el 2 que abre el cofre Mira el traje Y se lo pone Eso siempre se ha visto En casi todos los Assassin's Creed O al menos lo más parecido posible Y pues bueno, ahí está con el traje Y Abelín siempre tiene rasgos muy parecidos a Ezio O sea, los movimientos, la forma de hablar Es algo muy, muy parecido siempre Muy bien, solo una pesadilla Secuencia 1, sincronizada Vámonos aquí Salto de fe Eso es Aquí esto es un palomar Eso ya no se ve Nos han quedado noticias de una plantación de la que desaparecen esclavos Los propietarios lo denuncian Pero nuestra red no encuentra ni rastro Quizá con tu apariencia de esclava Puedas investigar el misterio desde dentro Encontrarás un vestidor preparado para ti en una situación estratégica Lo verás desde lo alto de la catedral Ok Entonces tenemos que ir Primero a una catedral Que está, dice, en una torre Desde ahí podremos ver Y sinceramente les digo que Siento la movilidad de este juego muchísimo mejor que en el 3 Como que es más fluido No sé, lo siento así Pero qué chévere se siente moverlo ¡Uy! Ese poder que tiene la negra, ¿no? Vamos a Belín, vamos a Belín Ahí está, fue tanto que decían que las mujeres no tienen protagonismo Ahí está, fue, claro Mucho poder Vamos a subir la torre De la catedral Y un rúgoles Tremendo super impulso Listo Tremendo super impulso Listo Ubisoft Ubisoft presenta Un juego de Ubisoft Sofia Y Ubisoft Montreal Assassin's Creed Liberation HD HD Viene HD hoy Muy bien Nueva Orleans Nocturna Listo, sincronizado al 100% Vamos a sincronizar Pero qué bonito, mira Pero qué bonito, oye, qué bonito No... Vámonos Eso es Vamos ahí a la tienda que está marcado ahí Tenemos que ir a esa tienda justo para cambiarnos de traje Que esa es la nueva modalidad de este juego Cosa que ningún otro hay Que tienes tres trajes distintos Que vamos a ver a continuación Que está el traje de asesino El traje de dama Y la identidad esclava Que es el que vamos a usar ahora Cada traje tiene su habilidad Y sus propias armas Y con cada uno tienes tu nivel de búsqueda también Eso es lo interesante Así que... Por ejemplo, tú te puedes cambiar con uno Cambiarte... Bueno, después explico Una tapadera perfecta Escóndete en un carruaje y sigue a tu objetivo sin que te vean Ok Bueno, lo que decía es que con cada personaje Digamos, tú puedes hacer que... El nivel de búsqueda te lo podrías quitar con uno Y así no hay problema Y acá las calles son pues... Uff No, no, ya me buggeé ya Típica buggeada Vamos por aquí Eso es Pero qué bonito parkour hace, Dios mío No llegué Pensé que iba a llegar a agarrarme Y su World Run hace de 3 minutos 3 pasos como Connor Bueno, es muy... Es exactamente igual la animación de Connor De cómo se mueve Uff, que agarre Justo a la ventana Ojo Tremendo agarre Justo eh Y la gente viendo eh A la verga la negra hace parkour Uff Llega con las Justas también Muy bien, llegamos 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 al checkpoint Ahí está el carruaje Tenemos que ir hacia ahí Corre, 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 corre 10, 9 A huevo De sobra todavía Muy bien Muy bien Llegamos ahí A la zona Eso es rápido El carruaje de frente te lleva ahí Los guardias tardarán más en detectarte Ok, quítese, 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 guardia, quítese Muy bien, vamos a la zona Acá pues me estoy infiltrando como si fuera una esclava Obviamente no lo soy Pero, eh Igual si me acerco demasiado a los capataces O a los guardias Me van a detectar mucho más fácil Así que con cuidado Ok ¿Quién eres? ¿Cómo has evitado a los guardias? Ya tenemos demasiados problemas Me disfrazé No queremos más Soy Aveline, una amiga Sé que algunos esclavos han escapado Pero ninguno ha llegado a los refugios Qué bonita voz le pusieron, eh Serán español español, pero uff Buena voz Para acusarnos Primero fueron mis hermanos Luego mi tía Hoy mi hermana pequeña Therese No han escapado como dices Se los han llevado Además Therese No sobreviviría por su cuenta La encontraré Si alguien ha pisado estos campos Habrá dejado algún rastro Ok, tenemos que ir a buscar entonces a su hermana Su hermana pequeña Su hermana pequeña O su hermana menor Se llama Therese 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 se llama, ¿no? Como en el Davul Quindel Therese Therese se llama O Therese O Therese Bueno, sería en francés Recuerden que estas son colonias francesas Por eso es que estamos ahí Con el francés Metiéndole ya De paso que aprendes un poquito de francés Vamos a sincronizar Para tener vista Para tener Windows Vista Pichos chistes Tristes Vamos entonces Yo no voy a hacer salto de fe Me voy a ir por los techos Porque es más fácil No tiene que ver acá Claro, pues Mismo Mismo trazante A la guardia, ¿cómo estás? 50 se dan Saltando y le digo Hola Ok Entremos Ahí está la negra No temas, Therese Soy una amiga ¿Cómo sabes? ¿Quién ha hecho esto? ¿Ha sido tu amo? No Su hijo Su hijo es un hijo de fruta Ayúdame Está malherida Aguanta Te llevaré a un lugar seguro Vas a pagar por esto No, no, no Ahí está el peloque Guardias Rápido Hay ratas en el granero Y tú eres una de las más grandes Ven aquí Cosa Vengale Dame tu armada Toma, toma Toma Eso es Eso Ya está Listo Muertos son los tres ahí Es una pesadilla No aguanto más Ya no te hará daño, Therese Ven conmigo, démonos prisa Vámonos, vámonos de aquí Muy bien Después de haberla salvado y todo eso Igualito que eso Igualito que eso Subestimas el mundo y sus riesgos Si no para tu seguridad Para tu reputación ¿Por qué tienes que ser tan testaruda? Ojalá fueras La verdad, Madeleine Es que necesito tu ayuda Y me temo que es urgente ¿Qué ocurre? Mientras paseaba Me sobresaltó un grito de auxilio Al seguirlo encontré una mujer Una esclava Muy mal herida ¿Dónde está? Enviaré ayuda Esperando En un carruaje Fuera En la calle Aveline No te enfades Creía que tú sabrías qué hacer No podía dejar que muriera O algo peor ¿Algo peor? Ya la has condenado a ser perseguida Por culpa de tu impetuosidad Muy bien No te daré la espalda Aunque tampoco me has dado la opción de elegir Me voy a ocupar de ella Con la máxima discreción Gracias, Madeleine Mientras Debes ir a la ciudad Y conseguirle algo de ropa de viaje Date prisa No tenemos tiempo que perder Ok Mi mamá me mandó a la tienda A comprar ropa O ropa obviamente para la amiga esa Que acaba de salvar Me quedé calladito porque Pues estaba escuchando también la historia Yo no me acordaba Ah la causa ¿Cómo estás? Hola ¿Qué pasó? Objetivo perdido ¿Por qué? Objetivo perdido ¿De qué? Se estaba yendo a la tienda ¿Qué pasó? No Solo le dije Oh ¿Cómo chingados? ¿Qué? ¿Qué fue? Está mal No Primero a desincronizar Oh Era eso primero Está mal Yo me pase de largo Ok Ahí están los carteles Lo que les dije Que para perder la notoriedad Ahora sí Ahora sí A la causa ¿Cómo estás? Es lo chévere de Adelín Que los puede seducir Lo malo de Esio Que no podía hacer eso ¿No? Pobres hombre Ella como mujer No mames Mira mi tremendo mujerón Mira, mira la parte de atrás No mames No mames Qué suculento Bueno Vamos a la tienda Y ahí tenemos que comprar La ropa Traje de esclava Listo, compradazo, compradazo Listo, listo, listo Listo, salí Ahí está Vámonos Y acá la negrita Me va a ayudar Vamo negra A la verga Quítese señora Vamo no Quítese Quítese señora Vamo negra Vamo que se nos va Temos que ayudar ahí A la amiga Quítese gente Habla causa Como está Adiós Es lo chévere Que se va tratando Le va a decir Hola Listo Listo, llegamos Muy bien Ahí está su papá Bueno, su padrastro Abelín Tarde para comer Y libida Como siempre El papá era bueno Muy bueno El señor blanco El señor blanco El señor blanco ¿Philippe? Ah, vaya Con el cambio de tema Me he dado cuenta De que me he entretenido Demasiado en esta mesa Si me disculpáis Que pases un buen día Ya está Ya está, se ha marchado Ya está, se ha marchado Abelín, puedo decirte Que me he encargado De todo Tu amiga estará bien Si tienes algún otro Problema femenino Ven a verme Sin dudarlo Y como no mamá Cuando me embaracen No lo he detrás Jajajajaja Secuencia 1 sincronizada completa Listo Bueno ahí Ahorita cambia la secuencia La escena digo Recuerdos del ánimo Desde la desaparición De su madre Abelín ha sido criada Por Madeleine Del Leisle No sé Cómo se pronuncia No tengo idea No sé Es francés Bueno Al darse cuenta De que compartían ideas similares Sobre la esclavitud El vínculo entre ambas mujeres Se hizo más fuerte Vamos saltando Muy bien Y bueno aquí es la siguiente misión Pero lo voy a dejar hasta aquí Así que bueno Sin más que agregar Pues espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed Liberation Recuerden Si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse si no están suscritos Y nos vemos en un próximo video Chau chau Otra cosa Antes de irme Es Avisarles Que tal vez suba en paralelo Lo que es Assassin's Creed Chronicles Obviamente empezando desde Chronicles China Después India Después Rusia Pero quiero saber Si ustedes desean que traiga Aparte de Liberation Ahí en paralelo Con Assassin's Creed Chronicles Ustedes díganme Así que nada Yo voy a esperar sus comentarios Para ver si desean Que traiga en paralelo o no Y bueno Nos vemos en un próximo video Amigos Chao chao Amigos